Motagua recupera al sancionado Maldonado, fue expulsado contra Maratón, ya va a estar disponible para el partido de mañana, si es que Diego lo requiere. La pregunta es cómo podría acomodarlo, porque debido a esa ausencia, me imagino yo, termina adaptando a Marcelo Santos como un contención. Sí. Y el tema es que Marcelo Santos lo hizo espectacular. Lo hizo bien, y tiene también al camello delgado ahí, que los puso a los dos, y si el caso de Maldonado tiene que darse cuenta si lo quiere utilizar de entrada, ¿a quién saldría? ¿a quién sacaría? ¿cuál sería el jugador que daría espacio ahí? Repetí formación, Eduardo, hablando de... porque uno siempre se pregunta, ¿podrían darse sorpresas en cualquiera de las dos formaciones? ¿Quién de los dos me dice que repite? Tú puedes decir así, Olimpia puede cambiar, y si cambia, cambia un nombre nada más, posible dos puntas, dos referentes, o sea, sin decir, porque estuvo Bengoche y estuvo Benson, pero todos sabemos que Bengoche se venía más atrás, o los dos del área, área, área que pisen, y faltaría ver en la mitad de la cancha si juegan el caso de Pinto, Álvarez, Rodríguez, ahí veríamos si cambia, algo tiene que cambiar ahí. Ok, yo creo que Maldonado va a volver, y creo que va a reforzar un poquito, le va a poner más marca todavía en el medio al... Entonces tú dices... Pero con la idea me parece de soltar un poco más a Argueta. Ok, para soltar más a Argueta, entonces se tiene que ver Maldonado un interior por el costado izquierdo. Perdón, Argueta se tira por el derecho, ¿no? Así es. Puede jugar por el derecho, te puede dejar por el izquierdo, o a lo mejor lo demás por el centro, o sea, no sabemos. Me parece que la posibilidad se le brinda a Maldonado de ser un interior por el costado izquierdo, el camello en el centro, y Marcelo Santos en la derecha, el interior por el costado derecho. Entonces para armar un 4-3-3, pero con un punta de referencia que es Aumendi, y Jason Mejía en un lado, y ahí está la pregunta del millón de dólares. ¿Quién sería ese otro? ¿Quién sería ese otro? Habrá que ver cómo lo termina aterrizando Diego. En el caso de Olimpia, yo lo que intuyo es que la única modificación que creo puede darse es arriba. En lugar de Benguche probar de entrada con Josti, por su altura, por su potencia arriba, porque si Motagua logra repetirle el esquema, logra incomodar, es decir, Olimpia intentó durante 90 minutos en la vida, zaparse de la incomodidad, y no pudo. No pudo, ¿cierto? No pudo. Cierto. Entonces, ¿qué? No hay cambios jugadores, no cambia mucho el partido si Motagua no quiere que cambie mucho. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Olimpia? No pude llegar por la derecha, no pude llegar por la izquierda, no pude llegar por el centro. Entonces, ¿qué tal si tomo la pelota, me adelanto un poquito en el campo, y le tiro largo el balón a Josti, que lo gana bien arriba, lo baja y puede llegar alguien a rematar? No sería nada descabellado que el Olimpia se prepare para un escenario como ese. Y la idea es tener lista la respuesta de entrada. O sea, él podría elegir otro camino, encontrarse con el mismo problema y verse obligado a quemar cambios antes de tiempo. Entonces, por eso yo creería que en el caso de Olimpia habría un cambio en la formación titular y sería apostar de entrada con Justin haciendo dupla con Jerry Benson. En caso que Motagua vuelva con el mismo esquema y le siga resultando el esquema. Yo hablo de un esquema diferente por Olimpia, me parece que va a modificar, pero le va a dar la confianza a ciertos jugadores. Y por eso digo, si hay una variante es un jugador nada más. Ahí es donde veo la diferencia. Lo otro es esto también, lo del Mango Sánchez por el costado izquierdo. Fue exigido, fue presionado. Ojo con eso también por ese costado. Lo de este chico Ricky que ingresó, también le metió presión a la línea del medio campo de Olimpia, presionando y ganando en velocidad. Porque la potencia en mano a mano con Ricky, él es más intenso, él es más potente y de ahí varias veces logró deportar por los costados. Bueno, cada técnico está elaborando sus rompecabezas. Yo no espero ver, repito, mayores modificaciones en las formaciones de los dos equipos. Creo que los dos salieron con lo mejor que tenían. Y si habrá un cambio será uno. Exacto. Uno por equipo. Pero a la vez también es como, sería, para algunos dicen, no, es fácil elegir una figura desde allá, jugate por uno. No, porque es una final y no es tanto jugar bien, es conseguir el objetivo de ser campeón, nada más. Ok, y en el lado, bueno es que también vamos a hablar más adelante sobre cómo puede ser el partido. La realidad es que el panorama en la previa de este duelo gran final sí, sí cambió mucho. Lo decíamos al momento de presentar la pregunta a TDTV, con todo y que Olimpia sigue siendo favorito, ligeramente favorito. No hay duda que la sensación de serenidad que Olimpia tenía antes del primer partido de cara a la final, ya siento que no es tan de tanta serenidad. Allá yo sí siento que debe haber un poco más de tensión a lo interno porque, ojo, pasaron 90 minutos bravos. O sea, la noticia buena de eso fue que no le marcó a Motagua. Es que el ingrediente también al final lo pone Justin Arboleda porque observa la transición en la que iba a salir el jugador de Marcelo Santos con la pelota y Justin va y lo jala. O sea, como diciendo, hey, la corto acá antes de dar un avance porque nos pueden liquidar. Entonces, esto también habla de la preocupación del jugador de Olimpia de no ser sorprendido en una transición o contragolpe por parte de Motagua.